Y del cine al teatro. Seguimos hablando de arte porque se llevará adelante y falta muy poco la apertura del Teatro Colón en Mar del Plata. Así es, y la inscripción para la Escuela de Arte, nada más y nada menos, dependiente del Teatro Colón de Buenos Aires. Recordemos que las clases son gratuitas. Bueno, la inscripción se abrió el 1 de octubre y está abierta hasta el 12 de noviembre. La inscripción es en el tronador y todas las inscripciones se hacen a través de mail. Nos estamos preparando con deseos, con muchas ansias, mucha expectativa. ¿Para qué carreras se pueden anotar? Se pueden anotar para la carrera de danza, de canto, de orquestal, la carrera de caracterización y otras carreras más que se van a ir abriendo. Están muy entusiasmados por que se puedan anotar muchos jóvenes y también personas mayores para formar parte de este equipo, ¿no? Sí, en realidad cada carrera tiene su edad y estamos sumamente entusiasmados porque ha sido una experiencia muy linda este año. Hemos tenido una recepción preciosa con los alumnos muy comprometidos con la carrera de danza, que es de la que yo más puedo hablar, y realmente estamos muy felices. ¿Cómo han ido trabajando en esta primera parte? Maravillosamente bien. Realmente con un grupo de alumnos extraordinarios. Estamos muy satisfechos. Se está buscando formarlos de cara al futuro, ¿no? Exactamente. La idea es formar bailarines. Por supuesto que en realidad se terminarán de formar en el Instituto Superior de Arte en Buenos Aires, pero bueno, la idea es esa, es formar bailarines. Hablando específicamente de la danza, esta va a estar seguramente segmentada en las distintas ramas que tiene, ¿no? La danza. En realidad el Instituto Superior de Danza tiene como principal rama la danza clásica académica. Por supuesto que tenemos danzas españolas, tenemos danzas de carácter, tenemos folclore, tenemos también danzas contemporáneas. En realidad con el correr de los años los chicos van eligiendo su futuro y ahí se va viendo, pero específicamente en el Instituto se forman bailarines clásicos. ¿Dónde se pueden anotar, cómo y de qué manera? Para recabar los datos pueden pasar por el tronador y en la página web del Teatro Colón de Buenos Aires, ahí se pueden inscribir. ¿Todos estos cursos son gratuitos? Absolutamente gratuitos. La carrera consta de 8 años más perfeccionamiento y es absolutamente gratuita.